El azúcar es un ingrediente omnipresente en nuestras dietas modernas, y su consumo excesivo se ha convertido en una preocupación significativa para la salud pública. Muchas personas son conscientes de los peligros de consumir grandes cantidades de azúcar, pero lo que a menudo pasa desapercibido es la cantidad de azúcar oculto en los alimentos de consumo diario. Este tipo de azúcar, que se encuentra en alimentos procesados y bebidas aparentemente inofensivas, puede tener efectos perjudiciales para la salud si no se controla adecuadamente. En este artículo, exploraremos los peligros del azúcar oculto, cómo identificarlo y cómo reducir su consumo. 1. ¿Qué es el azúcar oculto? El azúcar oculto se refiere a los azúcares que se añaden a los alimentos y bebidas durante el procesamiento o la preparación, y que no siempre son evidentes para los consumidores. Estos azúcares no solo se encuentran en productos dulces como pasteles y galletas, sino también en alimentos que no son tradicionalmente considerados dulces, como salsas para pasta, aderezos para ensaladas, panes y cereales. 2. Diferencias entre azúcar natural y azúcar añadido Es importante diferenciar entre el azúcar natural y el azúcar añadido. El azúcar natural se encuentra de manera inherente en alimentos como frutas y verduras, mientras que el azúcar añadido se incorpora durante el procesamiento. Las frutas, por ejemplo, contienen fructosa, un tipo de azúcar natural que se acompaña de fibra, vitaminas y minerales beneficiosos. Sin embargo, el azúcar añadido, como el jarabe de maíz de alta fructosa y la sacarosa, aporta calorías vacías sin valor nutritivo adicional. 2. Impacto en la salud del azúcar oculto El consumo excesivo de azúcar añadido, especialmente en forma de azúcar oculto, puede tener múltiples efectos negativos en la salud. Aquí exploramos algunos de los peligros más significativos. 3. Aumento de peso y obesidad El azúcar añadido es una fuente importante de calorías vacías que no contribuye a la sensación de saciedad. Esto significa que las personas pueden consumir grandes cantidades sin sentirse llenas, lo que lleva a un aumento de peso. El exceso de azúcar se convierte en grasa en el cuerpo, lo que puede contribuir al desarrollo de obesidad. Además, muchos alimentos con azúcar oculto también son altos en grasas y calorías, lo que agrava el problema. Diabetes tipo 2 El consumo de grandes cantidades de azúcar puede provocar resistencia a la insulina, un precursor de la diabetes tipo 2. Cuando el cuerpo consume azúcar, el páncreas produce insulina para ayudar a las células a absorber la glucosa. Sin embargo, el consumo continuo de altas cantidades de azúcar puede hacer que las células se vuelvan resistentes a la insulina, lo que lleva a niveles elevados de glucosa en sangre y, eventualmente, a diabetes tipo 2. Enfermedades del corazón El azúcar añadido puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Un alto consumo de azúcar puede elevar los niveles de triglicéridos, una forma de grasa en el torrente sanguíneo, lo que contribuye a la enfermedad cardiovascular. Además, el azúcar puede aumentar la presión arterial y la inflamación sistémica, ambos factores de riesgo para problemas cardíacos. Problemas dentales El azúcar es uno de los principales contribuyentes a la caries dental. Cuando consumimos azúcar, las bacterias en nuestra boca la descomponen, produciendo ácidos que atacan el esmalte dental. Esto puede llevar a la formación de caries, lo que resulta en problemas dentales a largo plazo si no se controla. 2. Envejecimiento de la piel El azúcar puede afectar negativamente la salud de la piel al provocar un proceso llamado glicación, donde las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas en el cuerpo, formando productos finales de glicación avanzada, H. Estos compuestos dañan el colágeno y la elastina, dos proteínas que mantienen la piel firme y elástica, lo que lleva a un envejecimiento prematuro de la piel. 3. Identificación del azúcar oculto en los alimentos Una de las principales dificultades para evitar el azúcar oculto es que a menudo no es obvio. Aquí hay algunos consejos para identificarlo en los alimentos de consumo diario. 4. Leer las etiquetas nutricionales La lectura de las etiquetas nutricionales es crucial para identificar el azúcar oculto. La cantidad de azúcar en un producto generalmente se lista en gramos, pero lo importante es identificar el tipo de azúcar presente. Busca términos como jarabe de maíz, dextrosa, sacarosa, fructosa, glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa y maltosa, que indican la presencia de azúcares añadidos. 5. Comprender los ingredientes Los fabricantes a menudo utilizan múltiples tipos de azúcar en un solo producto, lo que puede dispersar la cantidad total de azúcar en la lista de ingredientes. Al leer la lista, presta atención a la cantidad y variedad de azúcares incluidos. Cuidado con los alimentos bajos en grasa, los productos etiquetados como bajos en grasa o sin grasa, a menudo contienen más azúcar para compensar la pérdida de sabor y textura. Esto es común en productos como yogures y aderezos para ensaladas. 4. Estrategias para reducir el consumo de azúcar oculto Reducir el consumo de azúcar oculto es esencial para mejorar la salud general. Aquí hay algunas estrategias efectivas para lograrlo. Optar por alimentos integrales Consumir alimentos integrales y mínimamente procesados es una de las mejores formas de reducir el azúcar oculto. Frutas, verduras, carnes magras y granos integrales son naturalmente bajos en azúcar y proporcionan nutrientes esenciales. Cocinar en casa Preparar las comidas en casa permite un mayor control sobre los ingredientes y la cantidad de azúcar añadida. Esto también ayuda a evitar los alimentos procesados que a menudo contienen azúcar oculto. Reducir el consumo de bebidas azucaradas Las bebidas azucaradas como refrescos, jugos procesados y bebidas energéticas son una fuente importante de azúcar añadido. Optar por agua, té sin azúcar o infusiones de frutas puede reducir significativamente la ingesta de azúcar. Elegir opciones sin azúcar Muchos productos ofrecen versiones sin azúcar o con edulcorantes naturales como la stevia o el eritritol. Estas alternativas pueden ser útiles para reducir la ingesta de azúcar, pero es importante consumirlas con moderación. Educarse sobre el azúcar Estar informado sobre los efectos del azúcar en la salud y la forma en que se oculta en los alimentos puede empoderar a las personas para tomar decisiones más saludables. Participar en talleres de nutrición o consultar a profesionales de la salud son excelentes maneras de obtener más conocimientos. 5. Conclusión El azúcar oculto en los alimentos de consumo diario representa un riesgo significativo para la salud, contribuyendo a problemas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Identificar y reducir la ingesta de este tipo de azúcar es crucial para mantener una buena salud. Al ser consciente de los alimentos que contienen azúcar añadido, leer etiquetas nutricionales y adoptar hábitos alimenticios más saludables, es posible minimizar los riesgos asociados con el azúcar oculto y mejorar la calidad de vida. Si te ha gustado el video, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.